bueno y continuamos aquí con el otro vídeo porque van a chicas qué guapo te dejó mi amor jajaja a ver jajaja mira el smiley jajaja que bonito otra a un listón si porque si le amarramos al uno no arranca jajaja amores queríamos amarrar aquí con el cueste para ver y 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 nos vemos mejor en otro próximo vídeo y somos aventuras con Marleni